Good afternoon, fifth grade, you're going to start your English class. Today we have activities in your book, ¿ok? We have your book, ¿ok? With the evaluation, con la evaluación. Pero no es una evaluación, ¿ok? Vamos a repasar, ¿ok? We have a review. Remember the third unit, recordando la tercera unidad, ¿ok? Recordando la tercera unidad, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Todos, go to your book on page 20, 30, 30, 38, 38, 38, 38, 38, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a mostrar las actividades. Vas a tener a la mano, you have in your hand, pencil and red color, ¿ok? Tu lápiz y tu lápiz rojo. ¿Ok? ¿Por qué? Tú vas a escribir, vas a revisar y vas a corregir, como lo hacíamos en el colegio, ¿se acuerdan? Hacíamos así, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. Y you know have book, si tú no cuentas con el libro, tú vas a responder de manera oral aquí en la clase, ¿ok? ¿Está bien? ¿Con los chicos que no cuentan con el libro? Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Ok. Muy bien. Review time. Unit 3. Ok. Unidad 3. Ok. Activity 1. Ok. Look and label. Vas a escribir the correct daily routines, ¿ok? Vas a escribir las rutinas correctas, ¿ok? Listen. Voy a estar compartiendo y dejar de compartir, porque voy a observar si estás usando el libro para ver las respuestas, ¿ok? Así que la primera actividad es write the correct name for the daily routine. Vas a escribir los nombres correctos de estas actividades de rutina, ¿ok? Ok. Unstart y empiezas ahora ya. Empieza. Now. A escribir la actividad número 1, vamos. Y los que no tienen libro, y los que no tienen libro, voy a ir mostrando en la pantalla, ¿ok? Voy a ir mostrando en la pantalla cuáles son. Meis. Voy a ir mostrando. A ver. Muy bien. Voy a ir viendo. Yo estoy acá mirando. Muy bien. Meis, ¿qué página es? Ah, 38, 38, hijito. 38 y 39. Primero estamos en el 38. Sí, yo terminé. Muy bien. Listo, ya terminó este Yamile. Muy bien. Yo también, yo terminé. Muy bien, Salvador. Y yo también. Muy bien. Sí, yo también terminé. Muy bien. Danilo, te voy a pedir un favor, que no me apagues la cámara. Ten tu cámara prendida. Gracias, hijo. Ok. Fabricio. Muy bien. Muy bien. Listo. Ok. Ok. Listo. Página 38, actividad 1. No, este, Danilo. Escribe qué, 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 de irrutines. Ok. Muy bien. Voy a dejar compartir la pantalla y voy a verlos a cada uno. De manera. Muy bien. Listo. 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 Ya. Listo. Bien. Mis, Micaela está con la cámara apagada, creo. Sí. Mis, ¿me puede repetir la página, por favor? 38, Danilo. Actividad 1. Sin mirar otras hojas, Danilo. Responde, responde. Ok. Actividad 1. Tienes que completar los nombres de cada actividad de rutina. Vamos a darle dos minutos a Danilo para que lo complete. Tienes que completar los nombres de cada actividad. Esperamos. Fin, tule la palabra. Esp деревho, siempre lo complete. Fin, dos minutos aérique. lesser, el tema de la tal palabra. Listo. Maracu. ¿Listo? ¿Listo? Yael, por favor, ¿puedes prender tu cámara de juego? Gracias. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Voy a primero preguntarle a Sharon, ¿cuál es la primera? A ver, dime tú, Sharon, de ahí que me diga Micael, de ahí Keila y de ahí Santiago. Sharon, Micael, Keila y Santiago. A ver, Sharon, la primera. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? A ver, ¿qué crees que sea la primera? A ver, Micael, a ver. Micael, ¿puedes decirme cuál es la primera? Wake up. Wake up, muy bien. Keila, ¿cuál es la que sigue la segunda? I get up. Get up, muy bien. Santiago, la tercera. Santiago. Take a shower, take a shower, take a shower, muy bien, take a shower. Muy bien, estoy solamente preguntando a los alumnos que no cuentan con el libro. Ustedes que tienen el libro van a revisar en sus cuadernos. ¿Ok? Sharon, ¿cuál es la última? A ver. I get dressed. I get dressed. I get dressed. No dress. Dress. Ok. Vamos a ver las respuestas. Ok. Ustedes han puesto I o pueden solamente colocar el de mi rutina. Y es lo siguiente, pero quiero ver cómo lo has escrito. Wake up. Wake up, get dressed, take a shower, y get dressed. Los que tienen su libro, corrijan si han tenido un error en escribirlo. Con su lápiz rojo. Vamos. Ok. Dime. Yo en la primera le he puesto I will up. Ya no hay problema el I. El I no hay problema porque está diciendo yo. Está bien, no hay problema. No hay problema. Solamente quiero que te enfoques si está bien escrito el de mi rutina. No te has equivocado en poner una letra que no es. ¿Ok? Corrige con tu lápiz rojo. Mi. Yo puse wakes up. Yo puse wakes up como hablando en tercera persona. Ah, ya. Pero corrige lo que es wake up. Acá no dice, acá no está hablando de que ella. Está hablando solamente de que coloques el del I. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bien, vamos. Listo. Muy bien. Chicos, ustedes van a borrarlo. Cuando me envíen las fotos se va a notar. Así que es mejor que, si se equivocaron, corríjanlo ya porque están aprendiendo. ¿Está bien? Muy bien. Continúo. No, no, yo estoy borrando las S. No, no. Yo estoy borrando la S. No, entonces corrige la S, ponle I. Ya, nada más. Listo. Continúo. Number two. Ok. Activity two. Very easy. Match the action with a picture. Vas a unir la acción con la imagen correcta. Aquí, súper fácil. Vas a tener que leer la daily routine. And match with the correct picture. ¿Cuál es con la imagen correcta? Ok. Así que empieza ya. Los que tienen, los que no tienen libro van a ir observando. Si tú tienes una hojita a la mano y un papel, puedes unir, escribir. A, tal. Esto. Ok, vamos. Vamos, empiecen. Muy bien. Ya acabé. Ya acabó. Muy bien, ya acabó. Muy bien. Terminé, listo. Muy bien. Trenamos. Muy bien, listo. Está súper fácil, ¿no? Muy bien. Muy bien. Listo. Le voy a preguntar solamente a los alumnos que no cuentan con el libro de inglés, por favor. ¿Ok? Los demás vamos a ir corrigiendo. With your red color, con tu lápiz rojo. ¿Ok? Con tu lápiz rojo. ¿Ok? Muy bien. Le voy a preguntar a Sharon. Sharon, I brush my hair. ¿Cuál imagen crees que sea la correcta? ¿Sharon? No la veo, Sharon. Creo que se fue Sharon. A ver, le voy a preguntar a Keila. Keila, ¿cuál crees que sea la imagen correcta? I brush my hair. Mira, de acá. ¿Cuál? Donde está el espejito con un peine. Muy bien. Letter A. Very good. Muy bien. A ver, Mikael. ¿Mueres Mikael? Uy, Mikael se quedó en este... Se congeló su pantalla. Seguramente se le... Ahí está. Mikael. Letter B. Brush my teeth. ¿Cuál imagen sea la correcta? ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen? Miss Brush my teeth. Sí. La que está al lado de High Breakfast. Ah, ya. ¿Pero qué imagen? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen es? ¿Me puedes escribir cuál es la imagen? Ah, es un cepillo de dientes con una pasta dental, Miss. Muy bien. Very good. Excellent. Letter B. Muy bien. Los que tienen el libro, vayan corrigiendo. ¿Ok? Letter C. I have breath facts. Santiago, ¿cuál crees que sea I have breath facts? Miss, el primero. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? Descríbeme, Lani. Cuando hay un jugo, Miss, y hay un huevo, Miss, y hay un plato. Excelente. Muy bien. Letter C. I have breath facts. Muy bien. Continuamos. Letter D. ¿Ok? Creo que Gabela ingresó, Gabelita. Le vamos a explicar rapidito, Gabelita, Gabelita. Si como tú cuentas con el libro, tú tienes que resolver las actividades del libro y vas a ir con tu lápiz rojo corrigiendo si lo has hecho bien o no. Si lo has hecho bien, te pones un check. Si no lo has hecho bien, marcas con una X y al costado colocas la respuesta, como hacíamos, de manera presencial. Solamente los niños que no cuentan con el libro lo van a hacer de manera oral aquí. ¿Ya, Gabelita? Muy bien. Listo. ¿Mill? ¿Qué página? Página 38. 38. Muy bien. Seguimos. Estamos en la actividad 2, hija. Letter D. A ver. Creo que está por ahí Sharon. Creo que Sharon ya ingresó porque la vi ingresando, Sharon. Creo que ese ya. Sharon está ingresando. Sharon, ¿me avisas cuando ya puedas intervenir, hijita? Gracias, Sharito. Muy bien. Keila. Letter D. I take a shower. ¿Cuál crees que sea? Donde hay unas toallas. Muy bien. Very good. Letter D. Take a shower. Muy bien. Letter E. Y, Micael, I take my bath. ¿Cuál crees que sea? Una mochila amarilla, Miss. Ok, very good. I take my bath. Y, por último, I leave home. Es cuando está el niño yéndose de su casa. Yo salgo de mi casa. Letter E. Muy bien, chicos. ¿Han corregido? ¿Todo bien? A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero que me comenten. A ver. Quiero ver. ¿Se equivocaron? ¿Hicieron bien? Sí. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, excelente. Felicito a los chicos que no tienen libro. Están que lo hacen bien de manera oral. Los felicito. Francisco, tú, dime tu opinión. ¿Te fue bien? ¿Te equivocaste? ¿Tuviste hace unos errores? Coméntanos, por favor. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto. Suficientes cosas para arriba. Muy bien, Francisco. Sincero y directo. Solamente el dedo para arriba, nada más. Muy bien, Francisco. Danilo, ¿tú, todo bien? Muy bien. Excelente. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ya. A ver, Sandra y Fabio. Quiero preguntarles a Sandra y Fabio. Sandra y Fabio, ¿todo bien? ¿Hubo errores? He fallado en uno. Uy, ¿en qué fallaste? A ver, cuéntame. A ver, coméntame. ¿En qué tres? ¿En qué tres? Ah, ¿la escritura? Sí. Ay, hay que practicar más la escritura. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Ay, ay, ay. Este va a ser un poquito más. Actividad tres. Actividad tres. Entonces, vamos. What about you? Completa clocks. ¿Qué vas a hacer acá? Mira acá. Tú vas a hacer dos oraciones. Only two sentences. Vas a decirme qué daily routine y a qué hora. Y vas a dibujarme la hora. Solamente dos. ¿Ok? Only two. Because the time. ¿Por qué? Por el tiempo. Porque como tenemos poco tiempo, quiero que tú solamente me crees dos oraciones. Vas a poner I, el daily routine y la hora. Miss, ¿puedo colocarlo en letras la hora? Sí, puedo colocarlo en números también. Pero recuerda que en números tú puedes tener que colocar la hora y poner AM o PM. AM o PM porque estamos hablando de qué horario. En la mañana o en la noche. ¿Ok? Muy bien. Puede ser cualquier rutina que hemos aprendido. ¿Ok? Solamente dos oraciones. And start now. Empieza ya. Vamos, rapidito. Ya está el I ahí. Acá está el I. ¿Qué significa yo? Tú solamente me colocar el daily routine y la hora. Vamos. Y los chicos que no cuentan con el libro van ahí pensándome una oración. Una oración me tienen que ir pensando. Me la van a decir. Mira, los que no tienen libro es solo una oración. Solo una oración porque me la van a decir de manera oral. Vayan pensando, vayan pensando. ¿Qué significa yo? Dime, corazón. Ya terminé. Muy bien. Vamos a... Voy a tratar que todos lo digan ya. ¿Ok? Me han escrito dos, pero me van a mencionar uno, uno. De las dos escogen una, me la van a mencionar todos. Ya terminé. Muy bien. ¿Listo? A ver. ¿Me hacen una señal de quiénes han terminado con el dedito arriba o con la mano levantada? Muy bien. Salvador terminó. Muy bien. Daniel y Ana dice, mira, terminaron tres. Muy bien. Gabriela también terminó. Muy bien. Gabriela. Muy bien. Listo, 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 listo. Muy bien. Muy bien. Ya terminé. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar. Voy a preguntarles a cada uno que me digan una oración de las que han hecho. Una oración. Empiezo por Yamile. A ver, Yamile. Tu audígita, tu audígita. I wake up at quarter passage. Muy bien. Very good. Muy bien. I wake up. Ella se despierta a las... Un cuarto para las... Ocho y quince. Ocho y quince, ¿no? Muy bien. Y un cuarto para las ocho y quince. Ya. Ya. Dime tu oración, pues, hijo. Bueno. No me apagues el micro. No me apagues el micro. I wake up at seven o'clock. Ya. Muy bien. Sandro, Fabio. A ver. Una oración. Uno. Sandro y una Fabio. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ya. ¿Quién? ¿Sandro o Fabio? Fabio. Ah, Fabio. Y ahora sí. Yo aquí no lo reconozco. ¿Todavía? I get dressed at ten quarter past. Ah, sería I get dressed a quarter past seven. ¿Estás haciendo eso? ¿Siete y quince? ¿Siete y quince? ¿Estás hablando de la hora siete y quince? Ya, hijito. Sería quarter past seven. Ah. Cuarter past seven. Ahora le toca a Sandro. Corrige ahí, Fabio, esa parte. Ya es la hora. Get up. Vamos, Fabio. Get up. Ya. I get up. Soy Sandro. ¿A qué? Soy Sandro. Ah, perdón. Sandro. Perdón, hijito. Sandro. Perdón. Get up. Ya. I get up. Five past nine. Five past nine. Muy bien, Sandro. Muy bien. Excelente. Daniela. Vamos, Danielita. I take a shower at eight o'clock. Ya, very good. Muy bien, Daniela. Fabricio. I take a shower at eight o'clock. Ya, I take no. I take a shower. I take a shower. Muy bien. Santiago. De ahí me dice Keyla, Danilo y Danaíza y Daniel. Miss, I get up at eight o'clock. Very good. Muy bien. Keyla. I get up at eight o'clock. Very good. Danilo. Danilo. Vamos, continúan con Danaíza y Daniel. Danaíza y Daniel. ¿Quién primero? Cualquiera, cualquiera. Ya en qué en pos, no sé, como ustedes dicen, a ver, quiénes sean. Ya, yo. Ya. Ah. Me faltó la hora, no te escuché la hora, Danaíza. I have breath at at ten o'clock. Ok, very good. Daniel. I take a shower at ten o'clock. Ok. Matute. I take a shower at half past ten. Half past ten. Muy bien. Francisco. Uy, Francisco se le fue la señal. Uy, Francisco se le fue. Gabriela. Y de ahí este, Esteban. I wake up at six o'clock. At six o'clock. Ok. Esteban. Miss. I wake up at half past ten. Ok. Ok. Solamente un, hijito. Una, nada más. Una. Only one. Ok. Está muy bien. A ver, Micael, que no lo veo, que quiero ver ese hermoso y bello rostro. No sé si estará, no sé si estará también porque el internet está fallando. Micael. Y... Micael. Ahorita. Ya. Micael, dime una oración. ¿Cómo con una oración, Miss? Tienes que crear una oración. Dijimos que tienes que crear una oración. Tienes que decirme una rutina y a la hora que haces esa rutina. I. Y la hora. I. I. Go to school. Ya. Y digo el tiempo, ¿verdad, Miss? Sí, mi amor, sí. I. Ten o'clock. A ten o'clock. Ya, muy bien. Sharon, ¿estás ahí, Sharon? Por eso que escucha, pero no puede ni ver ni oír. No hay problema. Seguimos. Go to page 39. Página 39. Ok, 39. Ok, 39. Ya, ok, muy bien. Ya me explico. No te preocupes, Sharon. Qué bueno que estás escuchando. Lo importante es que escuches. Muy bien, listo. 39, 39. Listen. Vas a escuchar. Listen. Y vas a marcar cuál es la, el dibujo correcto. Este es letter A, letter B, letter C, and letter D. Ok. Los que no tienen un libro, look and tell me, then the answers. Luego vas a decir después las respuestas. Ahí voy a subir el volumen. Ok. And start. Empecemos. Me dicen. Unit 3, evaluation, page 39. 4, listen and choose. A, Mr. Stanley wakes up every morning at half past 7. B, Mrs. Fisher takes a shower at 7 o'clock. C, Lisa brushes her teeth every morning, D, Bobby is my school friend. He gets to school at a quarter to eight every morning. Una vez más? Una vez más? One more time? Una vez más, chicos? Una vez más? Sí, 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 sí. Sí, por favor. Sí, mis. Ya, tranquilos, tranquilos. Sí, mis, por favor. Unit 3. Evaluation. Page 39. 4. Listen and choose. A. Mr. Stanley wakes up every morning at half past 7. B. Mrs. Fisher takes a shower at 7 o'clock. C. Lisa brushes her teeth every morning. D. Bobby is my school friend. He gets to school at a quarter to 8 every morning. A. Hora. A ver, vamos a ver quiénes, quiénes, quiénes me hicieron y quiénes no. Vamos a ver. ¿Qué es la? Mis. Se escuchó entrecortado. Ya. No sé si es mi internet. Es tu internet porque se escuchó clarito. Muy bien. Vamos a recordar. La primera dice que se... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace él? A ver a esa persona. A. Wake up. Ajá. Wake up. ¿Y a qué hora? Dice una hora. Dice half past 7. Si tú observas aquí en las dos imágenes de acá, dice la misma hora. Half past 7. Pero está diciendo wake up. ¿Cuál crees que sea la imagen, Keila? Keila. Wake up. La primera o la segunda. La segunda, donde está recién... Muy bien. ¿Dónde está recién habiendo qué? Los ojos. No, porque se está despertando. No, muy bien. Esa es la primera. Este... Uy, se cuelgo mi pantalla. Mi... Se cuelgo mi pantalla. Esa es la primera actividad. Voy a compartir otra vez mi pantalla porque se cuelgó mi pantalla. ¿Ok? El internet... El internet está que nos quiere jugar una... Vamos a ver. Listo. La primera. Ok. Letter B. A ver. Voy a preguntarle... A ver. ¿Quién? A ver. Le voy a preguntar a... A Santiago. Dice allí que esta persona que se llama Mr. Fishers está haciendo algo. ¿Cuál será? ¿La primera imagen o la segunda imagen? Miss, la primera. La primera. Muy bien. Está diciendo que es take a shower. Y take a shower es tomar... Darse un baño. Ok. Seguimos. A ver. Micael. ¿Cuál crees que sea la que sigue, Micael? Abajo. Dice aquí que... Lisa brushes... Y no sabemos qué es. Every morning. Dijo una palabra ahí. ¿Cuál crees que sea, Micael? Este... I brush my... My hair. My hair. My hair. ¿Habrá dicho my hair, Keila? ¿Tú qué crees? ¿Habrá dicho my hair? A ver. Voy a preguntarle... I brush my teeth. My teeth. Muy bien. I brush my teeth. Dijo aquí el audio... Lisa brushes her teeth every morning. Brushes her teeth. Y por último, letter E. A ver, Santiago. A ver, Santiago. ¿Cuál es? Dice aquí... Bobby is my school friend. School friend es amigo del colegio. He gets... He gets to school at... A quarter to eight every morning. ¿Cuál será? La hora. Vamos a ver cuál es la hora correcta. La first. La segunda. La segunda. La segunda. Muy bien. La second. Porque dice quarter to... Quarter to... Muy bien. Seguimos. Ya nos quedan seis minutos ya. Y se nos acaba el zoom. Vamos a escuchar lo siguiente. Este audio de acá... Y vas a completarlo. Ya vas a completarlo. ¿Ya? Y como ya se nos acaba el tiempo... Yo te voy a mostrar las respuestas... Para que tú lo corrijas. ¿Ok? Listo. Voy a ponerlo dos veces. ¿Ok? Listo. Unit 3. Evaluation. Page 39. 5. Read. Then listen. And complete. Hi. My sister Karen and I live in Boston. Karen is in fifth grade. She goes to school at nine o'clock. So, she gets up at eight a.m. Every morning. Then, she takes a shower, brushes her teeth, gets dressed, and leaves home at eight forty-five. So, she goes to school at nine o'clock. So, she goes to school at nine o'clock. She gets up at eight a.m. Every morning. Then, she takes a shower, brushes her teeth, gets dressed, and leaves home at eight forty-five. Muy bien. Dalas, una última. Unit 3. Evaluation. Page 39. Five. Read. Then listen. And complete. Hi. My sister Karen and I live in Boston. Karen is in fifth grade. She goes to school at nine o'clock. So, she gets up at eight a.m. Every morning. Then, she takes a shower, brushes her teeth, gets dressed, and leaves home at eight forty-five. Ok. Check the answers. Revisen las respuestas. Vamos a ver las respuestas, ok? A ver. Muy bien. Answers. Ok. En la primera dice aquí. Karen is in fifth grade, ¿no? She, she goes to school at nine o'clock. So, she gets up at eight o'clock. Muy bien. A and every morning. Luego, ¿qué ya hace? Then, she, ¿qué? Dice que se da, ¿qué? Un baño. Take a shower. Take a shower. She takes a shower. Take a shower. Muy bien. Muy bien. Y de allí dice her teeth. Her teeth. ¿Qué crees que sea con her teeth? ¿Qué verbo? ¿Qué verbo? Brashes. 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 Muy bien. Yo escucho a Danaís. Yo veo a Danaís y a Daniel con su... Están hablando, pero no se le escucha el audio porque está apagado. No hay problema. Pueden prender su audio, ¿ah? No hay problema. Pueden prender su audio. No hay problema. Muy bien. Listo. Her teeth. Y de allí dice lo siguiente. De ahí ya dice. Se toma un baño, se cepilla los dientes. ¿Qué puede hacer? A ver. Get dressed. Se cambia, ¿no? Get dressed. Get dressed. Y por último, dice que ella ya se... ¿Ya se qué? Then I leave home. I leave home. I leave home. Muy bien. Ella se va de su casa. Muy bien. I leave home at a quarter to nine. Tonight. A quarter to nine. Un cuarto para las nueve. Ok. Students. Listen. We have one activity. Tenemos una actividad. But this activity I'm going to do in the next class. Vamos a hacer en la otra clase. Ok. Esta actividad que falta vamos a hacer en la otra clase que sería el día miércoles. Ok, class. Ok, class. No homeware. For today, no homeware. Ok. No hay tarea. Hemos hecho un repaso de lo que hemos recordado. Ok. Lo que sí me gustaría es que me envíen las fotos de lo que tú has resuelto y lo que has corregido. Ok. Eso sí. Ok. Eso sí. Envíame la foto de lo que has realizado esto en clase para poder ver en qué error has cometido. Ok, class. Ok, class. Miss. Dime. Miss. Dime, Esteban. Miss. Yo no soy, Miss. Es Santiago. Ah, perdón. Pues si te has sentido, yo es Santiago. Ya dime. Que luego tiene la voz igualita. Miss. 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 Y los que no tienen el libro, Miss. No te preocupes. Si no tienen el libro, ya te tengo. Miss. Yo te estoy evaluando acá en vivo. Ok. Dime, dime, dime. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ya. Muy bien, class. Have a nice weekend. Tenga un fin de semana. Miss. Dime. Chao. Chao. El miércoles, ¿qué iba a hacer? A ver, Miss. Sí, el miércoles vamos a terminar. Ok. Bye, bye, chicos. Nos vemos. Bye. See you. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye. Bye.